¡Betos Boys! La agrupación que está radicando actualmente allá en el Cabacho, pero es originaria del barrio de Tejimola, de aquí de San Cosme, Salosto. Y nos referimos nada más y nada menos a Ramiro Sánchez, a Bernardo Sánchez y todos ellos forman la agrupación de Grupo Jalei. Así es de que este tema fue dedicado a ustedes, gracias a mi compadre César Policidades, el líder allá en Indianápolis. Eso que se llama y se titula La Cumbia. La Cumbia de la Medallita. ¡Vamos a bailar lo nuevo del Betos Boys! ¡Se llama la Medallita! ¡Vamos a bailar, señor! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Escúchala! ¡Ey, ve, ey, ve, ey, ve! ¡Grupo Jalei! ¡Y la Medallita! ¡El de suyo, César! ¡Pulicidades el líder! ¡Ay, en el Cabal! ¡Indianápolis! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Oye! ¡Esa noche pillas 3 y 3-12! ¡Para el Giser! ¡Dana y Pungi! ¡Opí! ¡Para Checa y Gaster! ¡Para Freyka! ¡Loni y Yuska! ¡Tingue! ¡Dani, Lupe! ¡Yaki, Gani, suave! ¡Miguel y Pérez! ¡Kimir! ¡La famosa Kimir! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Eh, sa, 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 sa! ¡Por favor! ¡Venga, ese rico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esta noche se llama La Pedallita! ¡Suave, suave, 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 suave! ¡De Tus Boys! ¡Sí, señor! ¡Quese de, quese de, quese de, quese de, quese de, quese de, quese de! ¡Vimos! ¡Todos los niños porros! ¡Vimos, vos, son, carly, negro, lejos! ¡Ropo, negro, grande, cola! ¡Memé! ¡El Anciano! ¡Va lanzando en Chamber! ¡Tanchis! ¡De norte a sur de El Siam Poniente llega la misión Morever! Organización MLC, Zangos Mechalosos A poner el ambiente Para el Ducio, el Cherokee Erick, el Calzón El Calacas, el Chenchín, el Squig El famoso Navy A posar a bailarse yo Virgencita, tú que estás en los cielos Te pedimos que cuides a los gatos callejeros Todo el barrio más soleado Para el Daniel, Brian, Broca, Chávez, Glug, Glug Vaya el Diablo ronda El famoso Dani Hoy con su padrino Con el empato de la cumbia Grupo, alejo Venga ese tampo Venga ese tampo Venga ese tampo Ahora en la corriente Porque día tras día seguimos causando envidia Por eso te apoyamos toda la vida Somos la pata más reconocida Caños callejeros Dani, Pony, Chávez, Bruja, Playa Para el Rey El Diablito y Grunda Todos los que me faltaron Barrio más soleado Siempre contigo De tus mejores El ETC El Enano Cargas Para el Chito El Pollero, Figoronería, Yema Coyote, Polinas, Memo Gato, Percho, Ana, Tejni Noemí Pini, Sol, Chito, Catanzas, Gala Vamos a bailar, dice Esta noche lo nuevo de Grupo Gale Se llama la medallita En mi corazón en la noche Luke y Salman, Gatas, Betos, Boy Son la Tlaxcala, Grifa Vamos a bailar, dice Dice Betos Boy Ya llegó tu aicado El famoso Percho Ya llegó mi aicado El Percho Bienvenido al Percho Grupo Ale ¿Cómo dice, compadre? ¿Qué recuerdos? Con esa rola ¿Qué recuerdos? Cuando el Betos Boy Era un chiquillo Corrí con el mar ¿Cómo dice? Entre cerros y nevadas Gatos Callejeros Jamás igualados Rayan Todos los niños Forno Seguimos rifando ¿Cómo dice? Esta noche Los Gatos Callejeros Dani, Chávez, Bruja, Rayan Diablo, El Pony Para Ironda Todo el barrio Más odiado Gatos Callejeros Siempre con el chibletito Perrón Esta noche Lo nuevo Del Betos Boy Viene, viene, viene Viene, viene La Pedallita En el cielo Ángeles En el mar Ciburones Sacan su tanda Habana de los viejos De los más perrones El Abel Hermoso Para el Peiwis Para el Chon El Chivo El Tortuga Gabrielito Goles que me pasaron Hoy contigo Betos Boy Sabar Que suene de maravilla Todo el barrio Más odiado Gatos Callejeros Gatos Callejeros Tani La Maldita 16 Ángeles del Infierno Chúntaro Secontla El famoso Fercho LTS Alónimo Cese Cantos Callejeros Una de los antiguas Oye 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 Gracias a los padrinos Gracias a los padrinos Que como les gusta el chiflidino Y los gatos callejeros Chiflan Así Eso Ya se va Ya se va Ya se va Tema Hoy Un estreno El número que nos dijo La cumbia de la medallita Dedicado para ustedes En este programa Continuamos adelante K Có H H H H H H Gracias.